Se presentó el parque industrial y logístico Eleva Park a instalarse en el municipio de Tarimbaro, Michoacán, el primer parque industrial construido al 100% con presupuesto particular. Así lo reconoció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Si TELIS no tuviera los datos económicos de que esto va a ser negocio, no lo haría. ¿Qué quiere decir? Que tiene los datos precisos de que esto va a ser negocio. Porque no van a arriesgar sin estudios, sin análisis. Por su parte, Eduardo Ramírez Díaz, CEO de TELIS, destacó que este proyecto es una inversión a largo plazo que podrá mostrar resultados en aproximadamente 10 años. Aporta a lograr hacer de Michoacán un estado industrial con mano de obra calificada no solamente en el campo. Agregó que Eleva Park es un proyecto que busca que Michoacán sea el estado en los últimos 15 años que marque la pauta de transformación industrial. Recalcó que ya se encuentran realizando obra para la instalación del parque, como la instalación de naves y la perforación de pozos de agua. Este parque industrial tiene una zona de impacto económico de 300 kilómetros a la redonda. Tiene conexión con el aeropuerto de Morelia, los dos aeropuertos de la Ciudad de México, así como los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Altamira, además de la ciudad de Guadalajara. Reportado para 90 grados, Luis Manuel Guevara.